Hola entrenadores, les traigo novedades del mundo de Pokémon GO, por fin nos dan fecha de Pokémon GO Plus, ahora Apple Watch soporta Pokémon GO y hay nuevas filtraciones de cómo va a funcionar el sistema de Body Pokémon. Antes que nada, si quieres darle soporte a mi canal, suscríbete y dale like a mi video. Pues bueno, por fin se confirmó la fecha de la salida de Pokémon GO Plus y es para la siguiente semana, el 16 de septiembre. Ahora, ¿cómo va a funcionar este Pokémon GO Plus? Bueno, pues como se menciona en la página, este va a estar conectado a tu teléfono por medio de Bluetooth Smart, que como mencionan, es el Bluetooth de baja energía que está diseñado para aplicaciones de salud y fitness, permitiéndote ir por tu día a día sin tener que sacar tu teléfono y aún así conviviendo con la aplicación. Como va a funcionar es, cuando tú te acerques a una Pokéstop, este va a vibrar. Tú vas a presionar el botón que viene incluido y automáticamente vas a obtener los ítems de esa Pokéstop. Así como si te aparece un Pokémon, habrá una alerta de luz que te indicará que el Pokémon ha aparecido. Tú simplemente vas a presionar el botón y lo vas a atrapar. Bueno, vas a lanzar una Pokébola. El Pokémon GO Plus va a volver a vibrar en dado caso de que lo hayas atrapado. Esto, según Niantic, es para que convivas, ya que el objetivo del juego es salir y vivir el mundo. Y como mencionan, ya posteriormente podrás checar todas las recompensas de tu jornada. Pues bueno, entonces Pokémon GO estará listo el 16 de septiembre en la mayoría de los países. Ahora nos vamos con la noticia que salió ayer. Apple Watch ahora soporta a Pokémon GO y en realidad es un tanto parecido a Pokémon GO Plus. En este, como pueden ver, te va a mostrar los huevos que tienes por incubar, qué kilometraje tienen y cuánto les falta. Para comenzar la aplicación, simplemente le das a Start. Como ven, te muestra tu nivel y tu experiencia. Así puedes ver cuánto te falta para llegar al siguiente nivel. Al empezar la aplicación, puedes ver cuántos kilómetros has caminado, cuánto tiempo has estado en ella, cuántas calorías has quemado, así como los Pokémon que están cerca. Cuando un Pokémon te aparezca, te va a aparecer la notificación. Entonces tú tendrás que sacar tu teléfono y atraparlo. Así como cuando esté cerca de una Pokestop, el reloj te notificará y tú podrás obtener las recompensas desde el reloj. Simplemente girando como lo hacemos en el teléfono y nos aparecerá lo que hemos obtenido. También nos aparecerán nuestras medallas. Además de que podremos eclosionar huevos desde el mismo. Simplemente nos va a notificar, tocaremos la pantalla y lo eclosionaremos. Así como lo hacemos en el teléfono. Para salir, simplemente deslizamos hacia la derecha la pantalla y le damos a End. Al momento de salir, nos mostrará un resumen de nuestra jornada del día. Y simplemente le daremos a Finish para terminar. Creo que para los que tengan un Apple Watch, esto va a ser muy bueno, ya que te permitirá interactuar de manera más fácil con la aplicación sin tener que estar viendo tu teléfono todo el tiempo. Ahora vamos con una filtración del sistema de Body Pokémon de Pokémon GO. Como podemos ver, aquí se muestran cuántos kilómetros debemos caminar para que nos den un caramelo según el Pokémon. Según esta información, el número de kilómetros que tenemos que caminar para obtener caramelos va a ser entre 1 y 3 kilómetros, siendo 1 para los Pokémon más fácil y 3 para los Pokémon más raros. Aquí abajo en la descripción les dejo el link de la página. Así como se menciona, según el tamaño del Pokémon o el tipo va a ir al lado de nosotros. Por ejemplo, un tipo extra pesado va a ir caminando al lado de nosotros. Un Pokémon liviano irá en nuestro hombro y un Pokémon volador pues irá volando. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. Recuerden darle me gusta. Muchas gracias y hasta luego.